con ustedes nuevamente en la tarde noche de este martes martes 1 de octubre las herramientas nos indicaban a nosotros un octubre iniciando con grandes lluvias pero un sistema de alta presión en la tropófera media ha limitado las lluvias pero se están generando algunos aguaceros tengo reportes de san perro de macorís de la romana de sectores de la frontera muy aislados aguaceros pero al menos están ocurriendo a pesar de ese potente anticiclón que tenemos en la tropófera media y alta echemos un vistazo al atlántico al caribe golfo de méxico o a la cuenca del atlántico como se le llama aquí tenemos a la tormenta tropical que se espera que este fenómeno esta noche o mañana según huracán categoría 1 aquí está la zona de la malla que le he estado mostrando a ustedes que está en rojo 90 por ciento de probabilidad 80 por ciento de probabilidad hoy esta tarde luce mejor organizado esa zona de baja presión muy probable amanezca como una depresión tropical ya estos son los remanentes que ni siquiera en el front page del centro nacional de huracanes están que eran de joyce y miren ustedes cómo se ve esta parte de todo lo que es esta zona del atlántico pero además el caribe con mucha estabilidad porque estabilidad porque tenemos en esta zona todo esto es un sistema de alta presión que está dominando en la tropófera media y alta y cuando tú tienes un sistema de alta presión tú tienes convergencia de viento en altura los vientos divergen en superficie o la capa más baja de la atmósfera entonces esto no permite que salga lo que es la humedad y si no sale la humedad que está cercana a la tierra la que no aporta el mar entonces no se pueden generar nubes y eso es lo que sucede que permanece un ambiente así con muy pocas nubes y donde se generan aguaceros son muy puntuales aquí en esta parte de centroamérica ustedes pueden observar que también en la tarde de hoy algunas lluvias en estos sectores costa rica nicaragua honduras pero no se ven grandes lluvias en esta parte igualmente en panamá el caribe colombiano tiene un buen ambiente esta tarde como también nuestros hermanos venezolanos tienen un buen ambiente pero vamos a ver por qué y dónde se localiza ese sistema de alta presión o anticiclón como se le debe llamar porque es en altura donde se ubica y por qué mantiene limitada las condiciones de lluvias miren ustedes cómo se ve en esta parte de lo que es el caribe yo lo he dibujado de esta manera para aquellos que no conocen mucho observen los vientos giran a favor de la manecilla del reloj y yo le he colocado esta a de alta mayormente esto no se dibuja de esta manera porque esto es en altura pero para aquellos que no conocen mucho de un análisis de superficie pero tampoco de esto de estos temas meteorológicos entonces yo se lo dibujo de esa manera cuando usted tiene esta estructura en la tropósfera media y alta entonces esto lo que hace es que genera una tapadera no sale humedad y se mantienen las condiciones como usted ha observado en el día de hoy pero además añádale a esto los índices de inestabilidad cuando lo observamos no podemos dar cuenta que con relación a esta paleta de colores y usted ve aquí que es recuerde que esto no es lluvias esto es que es tan estable o inestable está la atmósfera para que se generen tormentas eléctricas si hay tormentas eléctricas entonces vamos a tener lluvias y usted se puede dar cuenta que la zona negra son zona de una atmósfera seca y muy estable entonces usted se puede dar cuenta que desde el norte que está llegando una atmósfera estable seca y si usted se va a estos colores que están aquí en la paleta se da cuenta que mayormente están por debajo de 20 hacia negativo o sea que tenemos una atmósfera sumamente estable aquí en el área del caribe usted puede darse cuenta que aquí se mueve mire esto es lo que sería la tormenta tropical que se estará moviendo como un gran huracán en los próximos días por esa parte del atlántico esas condiciones de estabilidad que usted está observando se deben tanto al factor del sistema de alta presión pero también a la poca humedad y observemos cómo se ve la energía aquí en el área del caribe ya le mostraba esto a ustedes esta mañana pero usted se puede dar cuenta que esta franja verde que usted ve aquí producto de estas condiciones que tenemos aquí en el atlántico se está moviendo hacia dónde hacia el caribe central entonces aquí está seco aquí hay un poquito de humedad sobre república dominicana en la parte este sobre puerto rico por igual pero la parte más del caribe no tanto por el atlántico y por eso es que la romana carvajal informaba que se estaban generando aguaceros todavía el momento que yo no le sabe este contenido se observaban condiciones de aguaceros y vamos precisamente a observar miren ustedes cómo se ve la república dominicana la imagen satelital y miren lo que está pasando aquí en la romana se generaron aguaceros se están moviendo hacia el oeste y van a llegar a la zona de boca chica e incluso aquí en santo domingo oeste ciudad juan bosch la zona de guerra la zona de san luis como también san isidro la base aérea ahí se van a originar aguaceros en la tarde de hoy si usted cuando esté mirando este contenido todavía no está lloviendo pues estas condiciones que se están originando aquí en esta parte costera del caribe van a llegar hasta la capital así que usted no puede descartar esos aguaceros como también aquí en la zona fronteriza usted observa que se están originando algunas aguaceros en la parte de la cordillera central está muy bueno todo lo que es el cibao el norte el noreste y el radar de nosotros aquí en república dominicana capta muy bien lo que está pasando en la romana san perro de macorís y que se está moviendo hacia la capital aquí en puerto rico miren ustedes cómo se desarrolló esa actividad ahí en santa isabel en la zona de ponce también adjunta yaucos san germán ahí se observa que ahí se generaron aguaceros y se están originando todavía en la parte de cabo rojo aquí se observa que también al momento que yo realizaba este contenido se generaban esos aguaceros y bien lo que actaba es radar doppler de puerto rico miren ustedes cómo se ve ahí en esa parte suroeste de la isla del encanto no son grandes lluvias puntuales con tormentas eléctricas y aunque sean muy puntuales allí donde ocurran siempre usted tiene que cuidarse de estas tormentas eléctricas con este panorama nosotros terminaremos este martes este inicio de octubre y para mañana miércoles se observa un ambiente con cierta humedad para mañana aguaceros en estos sectores de asua también al norte de baní barahona se esperan algunos aguaceros elias piñas y maní san juan de la maguana en esta parte de da jabón también loma de cabrera restauración en pedernales la zona de haití mañana con mucha actividad de lluvias todo luce indicar que mañana vamos a tener lluvia en el suroeste del país sin embargo la zona este incluyendo la capital estos pueblos del noreste hoy las herramientas me indican que para mañana en esa zona la actividad lluviosa será mínima lo que puede ocurrir pero si hay cambios con el pronóstico que yo le hago todos los días en la mañana usted se va a enterar ahí así que yo le espero mañana tempranito que las lluvias donde le ocurran hoy refresquen su ambiente cuídese de la tormentas eléctricas suscríbase al canal porque aquí en este canal no importa si llueve si hay ciclones si está haciendo frío si está haciendo calor los contenidos nuestros siempre van a salir porque tenemos un compromiso con usted y hacerlo resiliente porque además aquí nosotros estamos cambiando la forma de cómo tú debes recibir la información meteorológica maravillosa y excelente noche bendiciones